¡Hola! No me lo puedo creer. ¿Emi Cookies? ¿Capitán Gato? ¿Emi Cookies? Tú eres la mismísima Emi del Capicookies. ¿Capitán Gato? ¿Eres tú? ¿El mismísimo del Capicookies? Sí, soy ese, soy ese. ¿Quién no tiene papá para que nos volvamos sus papis? Pero, bueno, yo supongo que si buscamos directamente... Ah, no tienes el juego. No. O sea, me invitaste a jugar un juego y no tienes el juego. ¿Emi es en serio? Fnafcop. Debe ser. Se me petó el rolo. Es que tú eres el que le sabe. Pero no hacías contenido para... Emi, Emi, por... Emi, voy a romper el Capicookies. A ver, voy a ver qué ha subido en Gato Capitán. Si me río, se acaba el video. Yo estoy seguro que si tú y yo un día salimos por la calle y a alguien que no nos conoce le preguntamos nuestra edad, van a pensar que yo soy más joven que tú. La canita de Pepe y las manitas de Pepe. No voy a decir nada, no voy a decir absolutamente nada. Ok, nos encontramos por acá con Emi Cookies, la integrante de Capicookies. What the fuck? ¿Quién eres tú? ¿Qué es Capicookies? El mejor shippo de todo internet. ¡Seremos hambre! ¡Seremos un teléfono, Emi! ¡Contesta! Haz algo, Dios mío. Todo el día en la camisa. ¡Aló! ¡Oh, se fue la chota! ¡Oh, shit! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah, mira! Podemos limpiar la misa. Eso, limpia. Pero eso te lo deja a ti, imagínate. Yo voy a hacer... Pero tú eres el conserje. Voy a hacer cosas interesantes, ¿sabes? Voy a mover el dinero. Cosas de hombres. ¿Ese sonido qué fue? ¡Mi chota! ¡Mi chota! ¡Ay, se movió! ¡Se movió Bonnie! ¡Ah, se movió! ¡Viene por acá, viene por acá! ¡Aaah! ¡Escúchame, escúchame, escúchame! ¡Bonnie es buena! ¡Anda, dale un abrazo! ¡No veo nada! ¡Anda, dale un abrazo! ¡Bonnie es buena! ¡Hermano, no veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Hola! ¡Ay, se regresa! ¡Qué mono! Vamos a limpiar. ¡Enciende la linterna! ¡Con la linterna! ¡Con la linterna! ¡No hay linterna! ¡Ay, Dios! Bueno, ni modo. ¡A la verga! ¡Vienen los dos! Son las 4 de la mañana. ¿Cómo revivo? ¿Alguien sabe? ¡No, no se puede! ¡5 de la mañana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Vamos! ¡Me salvaste por nada! ¡6 de la mañana! ¡Gracias por el nombre! ¡Vengan a buscarlo de amor! ¡Visto por última vez 2 AM! ¡Pago al empleado 0! ¡No! ¡7 dólares me pagaron! ¡Porque no es Pay to Win como todas las cosas de Roblox! ¡Cúpalo! ¡¿Qué te pasa?! Muchachos, les presento a la amiguísima Amy Cookies del gran Capi Cookies. Como pueden ver, es un poco triste y es porque no le hago cariño el día de hoy. Y se lo voy a dar cuando vaya y le prepare un sándwich. ¡¿Qué le pasa?! ¡No! Ahora entiendo por qué a Nova le gustaba chica. Es porque soy chica, es la única animatrónica que tiene chores que eso lo hace ver muy... Rica. ¡Está tocando el... ¡Ah, la verga! ¿Y este? Está duro el vato. Cap, tú concentrarte en el... La caja. Pone que en este FNAF no hay batería. Ah, bueno, pues me doy un paseo. ¡Esté tranqui! Diez noches con una sumisa. Ok, están ahí los tres chanchitos cantando. Mira qué bonito. ¿Dónde está? Escuché... Es el sonido de qué era. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está al frente! ¡Chica, chica! ¡Ponte la máscara! ¡Ponte la máscara! ¡La caja! ¡La caja! ¡La caja! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡La caja! ¡La caja! ¡Mama huevo! ¡La caja! ¡Emi, no podemos perder, eh! Creo que va a entrar y cuando entra hay que montar una... El coso nomás. ¡Ya, ya, ya! ¡Ponte lo! ¡Ponte lo! ¡Míralo a la izquierda! ¡Mama huevo! ¡Chica! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ese fue? ¡Ah, la mierda! ¡Qué pedo, Emi! ¡Te odio! Tienes a Freya al frente, tienes a Freya al frente. Yo puedo con todo, mira. ¡Ahí te va a entrar creo, eh! ¡Éntrame, mi Freddy! ¡Está tirando! ¡Entro, entró, entró, entró! ¡Ponte la máscara! ¡Ahí está entrado, entró, 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 entró! ¡La máscara, la máscara! ¡Ah! ¡Ay, qué pesado! ¡Ya lo entré! ¡A pecho de vero! ¡Te va a Freya y por el frente! ¡Te va a Freya y por el frente al umbral! ¡Vamos! ¡Facilito! Ok, vamos uno a uno entonces. Por la noche dos del dos, para que sientas el terror. ¡Eh, pero está fácil el dos! Pero te moriste. ¡Chúpalo! ¡Noche dos! ¡12 AM! ¡Let's party! Voy a ir a traer algo para comer. ¡No te preocupes por mí! ¿Qué te va a poner? Tú tranquila. ¡No me voy a usar la puerta! ¡No tengo máscara! ¡Tro más gratis, todo bugeada! ¡Viene Foxy, viene Foxy! ¡Alúbrale, alúbrale! ¡Así, así, así, así! ¡Bla, bla, bla! ¡Ponte la máscara acá! ¡La puse, me la puse, me la puse! ¡Ah, la verga, Mangle! ¿Qué hacemos con Mangle? ¡Aviso, te aviso para poner la máscara, máscara, máscara! ¿Qué fue? Emi, tenemos a Freddy y a Mangle en la puerta. Y chica viene por derecha. ¡Emi! ¡Emi, me abandonaste! ¡Emi! ¡El CapCookies no funciona de uno! ¿Cómo me vas a hacer esto? ¡Hombre, perdóname! ¡Déjate morir! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ay, me dio hambre! ¡Cómete! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡No tienes nada! ¡Soy VTuber! ¡Tengo pito! ¿Para que si no soy VTuber no tengo pito? Sí. Bueno, no. Hay que ser VTuber, muchachos. Así por fin la pones. ¿Quién dice que no la he puesto, eh? ¡Ay, esto no lo he jugado yo! ¡El 3 no lo he jugado! ¡Ah, creo yo tampoco! Sería bueno comprar el químico. Para que tengamos más química. De hecho, yo creo que tenemos buena química en mí. ¿Dónde estás tú? Yo quiero ir contigo. Y yo sé, todas quieren estar conmigo. Si ganas dos partidas seguidas sin morir, obviamente, te doy otras 25 subs. ¿A mí también? Hay que fingir de que dijiste también. Porque realmente es la única manera de que salga bien. Corre. Voy, 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 voy. Estoy solita. Ah, ya voy. Ey, 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 pequeña, no digas eso. ¿Me extrañaste? No. No, no, no. Regresa el broma. Ya llegó el hombre más fuerte. ¿Ganamos? A la verga, qué fácil. Facilito como Emi, ponen. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Te consideras racista? ¡Ja, ja, ja, ja! Qué pregunta. Me duelen los brazos, Cap. Estoy intentando empezar a hacer flexiones. ¿Cuántas haces? Oh, ninguna. Por eso te estoy diciendo que estoy intentando empezar a hacer flexiones. Yo me hago unas. ¿Cuántas haces? Ah, pues hago ahora. A ver cuántas haces. ¿Cuántas haces? 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 Ni de coño vas aquí. No, no, no me lo creo. No me lo creo. Eres mentiroso. Es demasiado rápido. Ni de coño, hermano. Eres un mentiroso. Cuando nos veamos en persona, te la muestro. Dale, dé una. Estamos en la casa del mamahuevo. Uy, esa colita. Vení a la colita, Cap. Vení a la colita. ¿Qué estamos haciendo, Cap? No, no sé. Estoy buscando la habitación hace rato. Ay, ya lo vi. Ok, ahora sí, ya empezó. Ya empezó, ya empezó. Escúchame. Pueden salir detrás de la cama, a la derecha, a la izquierda y en el armario. A la mierda, pero no se ve nada. ¿Estamos bien? Por ahora no ha aparecido todavía el del armario. En la cama y yo en el armario. ¿Qué bicho me tiene que salir en la cama? Eres un tonto. No viene nada, Cap. No. No me da miedo. Eso es verdad. Oh, escuchó. Emi, ¿qué pasó? Ahí salió el bicho. E ñaño. ¡Ah, la verga! Hijo de puta. Tienes que mantenerla cerrada. Ay. Ah, ah. No entiendo. Emi. No sé cómo se hace. Ven a esta puerta acá. Ahora va a venir a la mía. ¡Ah, la verga! Ya la vi. Ok, se va para tu puerta. Ay, ay, ay. ¡El ñaño, ñaño, ñaño! Me, me, me. Estamos yendo bien. Más 3 de la mañana. Ahora es donde se pone intenso. Mira el armario. Todo yo. Todo yo. Todo lo tengo que hacer yo. Todo quieres, mujer. Si quieres que lave los platos, haga algo. Bien, bien, bien. 5, 5 de 5 de la mañana. A esta hora se ha dormido el editor. Me, me, me muero. Me he morido. Me he morido. No, no, no. Dejala cerrada. Dejala cerrada. Dejala cerrada. ¡Ñaño! ¡El ñaño! ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo activo? ¡Emi, el ñaño! ¡Emi! No puedo, no puedo. ¡Emi, el ñaño! Ahí está. ¡Vamos! Ay, me dio hambre, Emi. ¡Cómete esta! ¡Basta! ¡Eh! ¡Bigotero! ¡Ven a ser por 25 sub! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca! De hecho, Emi, era una broma. Son 9, me las ofreció a mí. ¡Gracias, bigotero! Te dedico a esta. Tenda tú primero, Emi. Voy a apreciar la vista. Está toda mi vida. Su falda, amigo. Su foto escuadrada. ¿Cómo querías que fuese? Su foto es un rectángulo, amigo. No entiendo cómo es este. Yo te dije que pongas otro, no me hiciste caso. Él es un mentiroso. Me dijiste literalmente... ¡Te dije, mamá, huevo del diablo! ¡Coño! ¡Me pago! Ay, ese potito cuadrado. El mío no es cuadrado, el mío... No es trabajo. Es el puro carpeta. Tengo hambre, capeta. Yo también. Sí, cómete esta. ¡Ya, él! Ah, sí, ya está, la noche 1. Es que te digo, es así, la noche 1. Me ponen que el 4 estuvo gordo. ¿Me ponemos en 4 o en 2? Elijan quién se pone en 4, quién se pone en 2. En 4, Emi. ¿Te gustan los ingenieros, Emi? Sí, porque ellos se las ingenian para conquistarme. Eres bien fácil, Emi, no mames. Ok, noche 2 del cual, del NAD 2, ¿no? Sí. ¡Que se apague las luces! Ahí viene el niño. ¡Ah, la verga, el niño! No va a pasar nada hasta que entre. Cuidado con Toy Chica al lado. Y viene Mangle, esta perra. ¡Ah, la verga! Viene 4, parece una rata. ¡El niño también! ¡Ah, la verga, todo el mundo! ¡Ah, la máscara, máscara, máscara! ¡Máscara, máscara, máscara, máscara! Cuidado, cuidado con esta perra. Hazle luces, yo le hago luces. Ok, 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 ok. Ya, ya, estoy alumbrando. Viene Foxy, tranquilo. Yo lo espanto. Esto ya está, máximo. 4 de la mañana, ¿no viene mi? Puta, pero vienen todos. Viene la familia entera. Viene mi mamá, mi tío, mi abuelo y mi ancestro. ¡Ah, la máscara! Morí, morí, creo. Morí, 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 morí. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Creo que con el niño está a la izquierda. Estoy cargando. Estoy cargando en la cajita. Uno entra. Recargo pilas, avísame. ¡La máscara! Perdimos, creo. No, no, no. ¡Vamos! Me estoy enrollando yo, ¿vale? Enróllalo, enróllalo. Enróllalo, que le tengo que cargar. Listo. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Vamos! ¡Facilito, facilito, facilito! ¡A casa, Freddy! Y con esto concluimos el CapiCookies. Ganando el FNAF número 2. Bueno, ahora sí. Me voy a la verga. Me voy a comer. ¿Te vas a comer? Esta. Chúpalo.